Un robusto operativo de la fuerza pública se adelanta en zona rural de Buenaventura, donde son buscados los responsables por el homicidio del líder social Steven López, por cuyos victimarios la gobernación del Valle del Cauca está ofreciendo 50 millones de pesos. Más noticias de la región en nuestra Vuelta por el Valle. Luego de una reunión con representantes de las notarías del departamento, la gobernación del Valle del Cauca anunció la implementación de un plan de contingencia para superar el represamiento de boletas fiscales que se presenta en el departamento. Vamos a duplicar nuestra capacidad administrativa, que en el momento tenemos 660 boletas fiscales al día, vamos a pasar a 1.320. Médicos especialistas del Comité de Expertos de Salud del Valle, COPEZA, se pronunciaron sobre la importancia de mantener las medidas de bioseguridad y complementar el esquema de vacunación contra COVID-19 con segunda y tercera dosis. Se ha demostrado ampliamente que este refuerzo reduce de una forma muy significativa el riesgo de transmitir o de contagiarse de la enfermedad, pero sobre todo el riesgo de tener enfermedad severa, hospitalización y muerte. Con altas expectativas en materia de alianzas comerciales, el gobierno del Valle y más de 40 empresarios del sector turístico del departamento se preparan para promocionar sus productos y servicios en la Feria de Anato 2022, la vitrina turística más importante del país. Una delegación muy importante del Valle y mostrando también, por supuesto, festividades, cultura de salsa que siempre la llevamos, marimba, es decir, toda la representación turística y de la oferta con empresarios del Valle del Cauca. El departamento también hará presencia en el Colombia Travel Mart de Procolombia, un evento al que asisten compradores internacionales que buscan generar oportunidades de negocios con empresarios colombianos. Gracias por ver el video.